Hola a todos, este es Francisco, bibliotecario de las Trivias. De acuerdo a los físicos, existen cuatro fuerzas fundamentales. La gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. La gravedad, todo mundo la conocemos. Cuando yo era niño, yo quería volar como Goku, después de dar un brinco. Pero pues no se podía y me explicaron que era por la gravedad. Después fui estudiando más y me di cuenta lo interesante que es esta fuerza, que se produce de acuerdo a efectos de la relatividad general, que estos efectos consisten en la curvatura del espacio-tiempo causada por la misma masa. El electromagnetismo es una fuerza que abarca fenómenos como la luz, que está compuesta de partículas sin masa llamadas fotones. Esta fuerza es responsable de muchos otros fenómenos en la vida cotidiana, como la transmisión de señales de radio, que es otra frecuencia del espectro electromagnético, además de la luz que conocemos. La fuerza nuclear débil es responsable de la radioactividad y también de cambios de un elemento a otro. La fuerza nuclear fuerte es responsable de mantener un núcleo atómico estable. ¿Puede haber otras fuerzas de la física aún no conocidas? No sabemos, pero si quieren saber más sobre las fuerzas conocidas y sus límites, les recomiendo este libro, Física de lo imposible, por Michio Kaku. El link para separar el libro va a estar en la descripción del video. Si les ha gustado este video, denle manita arriba, suscríbanse al canal, comparten el video, y no se olviden de dejar sus comentarios en la caja de abajo. Se despide Francisco, el bibliotecario de las trivias, y recuerden que muchas cosas increíbles se pueden lograr cuando se conocen las reglas y se encuentra la manera de sacarles provecho. Ad Luz.